Qué tremendo domingo que se nos viene con Colo Colo, la U, Wonders, peleando por el título a solo dos fechas. La que se está jugando y la próxima para que se acabe todo esto. La Católica está perdiendo con Iquique en el día de hoy. Y le quiero contar que Esteban Paredes y Gustavo Canales luchan por conseguir el título de la apertura. Pero más aún están tratando de mejorar su condición física. Principal aspecto en el bajón futbolístico de ambos jugadores. Este, no estoy como a mí me gusta estar. No he estado al 100% para los partidos. Goleadores y referentes de los principales candidatos a quedarse con el torneo de apertura. Tanto Gustavo Canales como Esteban Paredes han tenido una baja en su rendimiento. Un intenso campeonato más las lesiones perjudican el desempeño de estos cracks del fútbol chileno. Un aspecto que se toma de diferente manera por canales y paredes. Jugué mal. No es por la edad, no te confundes. Como piezas claves para el esquema de Tapia y Lazarte, es preocupante lo que ocurre con ambos delanteros. Gustavo Canales no logra festejar desde la novena fecha, jugada el 27 de septiembre. Allí el goleador azul convirtió en la victoria frente al audax italiano. Por eso que cuando se le pregunta, su reacción se centra en cualquier otra cosa. He estado con algunos problemas que me limitaron para trabajar la par de mis compañeros. Y eso lo he sentido, pero a esta altura ya no existen las excusas. El caso de Paredes es más auspicioso. Solo llega con 180 minutos sin encajar un gol. El último equipo que lo sufrió fue Cobresal en El Salvador. Correspondiente a la fecha número 13. Sí, trato de poder, te repito, estar a la altura. Y es lamentable, de repente, frustrante. Cuando de repente uno juega mal y no estar al 100% en los partidos para poder ayudar a mis compañeros y al equipo. Dos protagonistas que llegarán con lo justo al final del torneo. Para darle su sello y levantar una copa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!